muy buenas y bienvenidos al canal cristian 11 165 como veis en pantalla estamos en el black light retribution de playstation 4 y hoy estoy jugando con un suscriptor que me ha hecho que jugar con él se llama punch of 38 lo tenemos así que vamos a comenzar la partida tengo que decir que soy muy malo en este tipo de juegos soy demasiado malo así que tener compasión tener compasión conmigo soy muy malo no veo nada voy a esperar un momento vale 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 y que hay uno aquí ostias ya me han matado pues eso estoy con un pancho 38 un suscriptor que me ha pedido que jugáramos al black light una partida que grabáramos y que salga él a ver si puede salir lo que pasa es que esta en el está en el equipo contrario no esta en mi equipo eso es lo malo pero bueno Si no está en mi equipo seguro que gana Porque Yo soy Bueno no es que sea malo Pero que muchas veces Pues no haces dos ni una Así que venga vamos para allá Voy a gastar un poquito serio Mira ya no me he puesto Lo que yo me tenía que poner en la metralla Vale A ver que por aquí Uff vamos por aquí Por aquí tiene que haber alguno seguro Mira que viene Uff no hay nadie por aquí o que Recarga Hostias Uff no ha podido ser Me ha matado Pancho Mal asunto eh Mal asunto Pancho Bien bien Ya ha salido Ya ha salido y ya me ha matado Ya ha salido en el video por lo menos No te puedes quejar Me ha matado a mi A ver a ver a ver a ver A ver a ver Quiere nadie Por arriba Aquí por arriba He dicho Por aquí hay uno Por este voy Me cago en la puta que me ha matado Hostia Ya ha salido Otra vez Otra vez me ha vuelto a dar Pancho desde lejos Nada me estaba viendo Me ha dicho Este es Cristian Vamos a por el Vamos a fundirlo Vamos a por el Vamos a por el Que este es fácil de matar Como yo no soy bueno Este tipo de juegos No soy bueno El otro día El otro día jugué un ratillo Este juego Nada muy poquito Y quedé 17-3 O sea Creo que es la primera vez Que juego tan Que me ha hecho una partida tan buena A este juego Pero es que Ya te digo yo Que eso me pasa una vez a las mil Soy Malísimo en estos juegos Por lo menos en este En el Battlefield Me salía mejor las cosas Vamos por aquí Vamos a investigar Muérete coño Ahí estamos ¿Alguno más? Otro más Sí señor Uno más que quiera morir Coño Sí hemos ganado Sí señor Hemos ganado Pero no he entrado Ni en el primero Segundo Ni en el tercero Madre mía A ver Aquí lo veo La clasificación Va fatal 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 Mira Pancho Pues perfecto 1410 Y segundo Y aparte Que he entrado Un poquito más tarde 3-4 Mal Muy mal Pero bueno Vamos a echar otra partidita más Echar otra partida más Y a ver Y aquí dejaré el vídeo Vamos a ver que dice aquí Pancho Vamos a ver No dice nada Porque no pone nada O es que lo he visto antes Di que está jugando Vale Venga Siguiente partida Vámonos A ver Pancho ¿Está ya mi equipo o qué? No Sigue allí Bueno no pasa nada Jugamos en la Diferente Pero no hay problema A ver que dice Voy a ponerle Estoy en ello Estoy grabando Y me río un poquito Y ahora lo Así que venga Vamos a seguir grabando A grabar un poquito más Accediendo al nuevo mapa Así que Entre Lo que he grabado antes Y lo que voy a grabar ahora Suficiente Y bastante bien Comienza la partida Venga Mierda Ya me he vuelto a equivocar Que no Conjunto Quiero Da 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 Una Una Mira De las Buenas Quita No lo veo Bueno va Vámonos A ver Si puede ser el primero Corre, corre Que esto me matan Pero muérete Coño Ahí está Venga Hay que seguir Matándolos a todos Por aquí hay algunos seguro Que me matan Pero muérete Hostia Que susto Digo Menudo lag Hay aquí No No quiero bajar Recarga Y a ver si encontramos A uno por aquí Así de Estrangis No hay nadie No veo a nadie Vamos a meter Un centro Este es de los míos Bueno Vamos por aquí Por el tubo Ah No puedo subir Pues por aquí Venga 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 Este está aquí Escondido Está aquí En silencio Venga Venga Que no Que solo he matado A uno Creo Esto es una miseria Este mapa es grande Eh Pancho Estás por aquí Ay no puede ser A ver que mire Ah pues si Se ha metido En mi partida Muy bien Muy bien Si señor Pancho Si señor Me he matado otra vez No quiero morir otra vez Eh Pancho Estoy aquí No Vamos por aquí Porque vemos que no Quiero la mira La que tengo yo Que me gusta Pero es que se me ha vuelto A olvidar Si Me he vuelto a olvidar De ponerla otra vez Venga Me encuentro por aquí Alguno Escondido De momento no veo a nadie Que me pegue un susto Verás Que me aparezca Alguno por aquí Está toda oscura Me pegan un susto Venga Por aquí ya no Venga Parece que no veo a nadie Aquí hay uno Está muy parado Será un lag O será Que ha dejado de jugar Oigo disparos Venga A ver Me acerco Coño No hay nadie ¿O qué? Ven aquí ¡Qué noto de tu presencia! ¡Cabrón! Mierda Qué susto Me ha pegado Joder Qué susto Bueno Dos o dos Mal Fatal Yo no soy De estos juegos Pero como era gratis Digo Pues para mí Ya me he vuelto a olvidar Voy a intentar A ver si puedo A ver si me lo puedo poner Es que como no sé Cómo poner esto Da, da igual Cuando me mate No intentaré Pero si estoy disparando ahí ¿Cómo no le he podido dar A ninguno de los cuatro? Eso es imposible Eso es imposible Eso es imposible Estaba dando seguro Alguno le estoy dando Me carga alguno, ¿no? Oh, menos mal He matado a alguno Bueno Digo, alguno le estoy dando Y ese también De verdad Lo que pasa es que me he quedado a mitad El meireles este A ver si no se lo carguen Me darán algún puntito Uff Por detrás Ahora sí que iré mal, ¿no? Iré mal, mal, mal Vale Venga, venga, venga A ver Encontramos por aquí No hay nadie Vamos por abajo Vámonos por abajo A ver Aquí hay uno Mierda Ya lo he perdido de vista ¿Esto para qué es? Hostia, pues no sé ¿Para qué es esto? Venga, va Voy a probar Voy a esperar A ver si Pasa algo Es que nunca Nunca he visto ¿Qué era esto? ¿Para qué es esto? Eh, eh Eh, eh Por detrás Toma Me lo he agregado Sí señor Pero corre Carga, recarga Porque Lo estoy matando Tío Pero si lo estoy dando Vaya tela ¿Por qué poquito? ¿Por qué poco no lo he matado? Esto necesito Necesito puntos, ¿eh? Por lo menos Por haberle dejado A punto de morir Pancho ¿Dónde estás? Oh Dios ¿Este quién es? Pancho Que no te veo No lo veo A ver Nada Eh, aquí hay uno Pero si va para abajo La granada Me cago en la hostia Pancho ¿Serás tú? No me da cuenta No Uy, que ya no lo veo Vale, vino Vamos por aquí Escóndete, escóndete Que te han visto Eh Por detrás Joder Si no es por uno Es por otro lado Venga, queda un minuto Un minuto Vale Vamos por aquí Venga, venga Yo no veo a nadie O sea, no veo a nadie de ellos Un minuto Ahora sí Un minuto Un minuto para darlo todo Menos mal Menos mal Porque le estaba dando Digo, este no muere tampoco Hostia, hostia No veo Mierda Detrás mía Detrás Mía Que estaba Vaya De este sí que no me da cuenta Venga Venga 25 segundos A ver ¿Qué se puede hacer por aquí? ¿Se puede hacer algo? Digo yo Mientras no sea morir Pancho ¿Estás aquí? Menos mal Adiós Sí señor Ahí En los últimos segundos Hemos perdido Hemos perdido Pero bien No está mal A ver dónde está Pancho No está Pancho Qué mala suerte Quiero ver la clasificación A ver cómo hemos quedado Bueno Ah, pues sí Estás ahí Pancho Estás ahí el tercero Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre Like, comentar Comparte mis vídeos Suscríbete si no estás Un saludo para Pancho Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo